Les mostramos quienes estuvieron en el Té organizado por Fe Alegría Filial Corrientes. Se llevó a cabo en las instalaciones del Complejo Rivera el séptimo Té por la Educación a beneficio de la ONG jesuita Fe y Alegría, que es un movimiento de educación popular integral y promoción social que funciona, entre otros lemas, con el de solidaridad que crea futuro. Mientras disfruta de las imágenes le contamos que Fe y Alegría está presente en 20 países de América Latina, Europa y África. En Argentina cuenta con centros educativos en cinco provincias, Corrientes, Chaco, Jujuy, Salta y Buenos Aires. En nuestra capital el centro educativo se emplaza en el barrio Ongay y cuenta con nivel inicial, primario, secundario, formación técnico profesional y primario para adolescentes y adultos. Hace más de 16 años Fe y Alegría trabaja en Corrientes con un perfil bajo, con el objetivo de brindar calidad educativa a una población de alto riesgo social, sustentándose desde la autogestión financiera con el aporte de docentes y familias beneficiarias. La transformación social que se vive y promueve la institución se basa en los valores de participación, justicia, equidad, dignidad y solidaridad. Cabe destacar que Fe y Alegría Corrientes agradece por este medio el acompañamiento de empresas, comercios, amigos, benefactores y auspiciantes que con su aporte solidario coronaron de éxito la séptima edición del Té por la Educación. ¡Suscríbete al canal!